En el 2000, vos también podés dejar de funcionar. IAC, las herramientas del 2000, hoy. Multicanal premia la fidelidad de sus clientes. Además de los premios a la lealtad que estamos entregando por sorpresa todos los meses, agregamos cupones de descuentos para que su almuerzo o cena pueda costarle menos. Aquellos clientes que tengan más de 6 meses de antigüedad y estén al día con su abono, podrán retirar un cupón de descuento para almorzar o cenar en los restaurantes Pavarotti, Lamartina o Paparazzi. La promoción abarca los meses de diciembre, enero y febrero. Se entregarán 260 cupones por mes. Multicanal, todas las emociones. Multicanal le suma otro beneficio. Ahora, los clientes podrán aprender a jugar al ajedrez gratis. Presentando su última factura al día, el Club Amigos del Ajedrez le otorgará 6 meses de abono gratis y un curso de aprendizaje durante 60 días. Infórmese en Estomba 135 o al teléfono 454-9939, de 17 a 22 horas. Multicanal sigue sumando beneficios. Más beneficios para nuestros abonados. El Club Náutico le abre las puertas a todos aquellos clientes de Multicanal que tengan su abono al día. Disfrute de las piletas, los quinchos, parrillas y el solario. Admire la ría desde las instalaciones de este tradicional club o disfrute de un almuerzo o cena desde su restaurante con vista al mar. Ingrese al Club Náutico de Bahía Blanca en condiciones especiales. Consultando al teléfono 454-6364 o en las oficinas de España 217. Multicanal. Todas las emociones. Decime Juan, ahora que somos pareja, ¿cuál va a ser nuestra frecuencia? Eh, uno por semana. ¿Uno por semana? ¿Y vos crees que uno por semana voy a gastar la frecuencia? No sé vos, pero yo sí. Bueno, está bien. Acepto uno por semana, pero con todos los chistes, ¿eh? ¿Completito? ¿Como a mí me gusta? Una producción de Nito Artaza. Uno por semana. Desde este domingo a las 22, Grande América. Branco viaja por todo el país en busca de nuevos encuentros. Estamos en San Miguel de Tucumán en este compromiso de estar en toda la República Argentina. Entre tantos paisajes bellos que tiene esta provincia, elegimos el paisaje de su gente. De cada uno de ellos que ha venido a acompañarnos. Porque de aquí, desde Tucumán, contaremos grandes historias de búsqueda y apasionantes encuentros. Como siempre, a las 6 de la tarde, en Gente que busca gente. Y por América. ¡Aprar… 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 ¡ con fama es ¡Aprar… Gracias.